¡Felicidades! 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 Mi hijito le decía, vete vamos a bailar, cuando quédese ahí sentada con los ojos a patear. Mi hijito ya borracho, gritaba con emoción, que me toque la tapura y que siga el saxofón. Y ya bailando, bailando, bailando esa noche Digo la noche, dice la punta de ti Vamos, vamos Ándale, Wendy Un viejito le decía, vete vamos a bailar No se quede seis centavos, vámonos a sabadear El viejito ya aborrecho, gritaba con emoción Que me toque la tambora, y que siga en San Copón El aplauso que se escuche Oiga, felicidades, por ahí es Wendy Por ahí es el señor padre, Oscar de Domínguez A ver Wendy, por ahí que seguimos a continuación Con padre y primo Oscar ¡Gracias!